bueno amigos estoy nuevamente con un videito vamos a hacer un anillo con una mariposa y estos son los pedacitos de chapa que fui recolectando acá tenemos dos chapitas de un milímetro que bueno para el canado que voy a hacer es lo ideal acá bueno voy a calcular como ya he hecho en varios vídeos lo que es el largo del fleje después vamos a ir doblando tienen vídeos en los cuales explico cómo mandrilar para llegar a esta forma del anillo se los dejo acá arriba a la derecha para los que no conocen el canal bueno este es un canal el cual hago tutoriales y también tenemos programas en vivo bueno ahí fíjense que gracias a la rectificación que le hice con el arco de sierra el anillo se junta lo junta a los dos extremos de manera perfecta para soldar voy a soldar como ya me han visto en varios vídeos tengo un vídeo puntualmente de soldadura así que para los que no conozcan el canal o las que no conozcan el canal saben que se pueden lo pueden buscar por acá como siempre vamos calentando dando fuego esta es la forma en la cual yo sueldo con soplete de gas acá estamos mandrileando recuerden como ya les dije hay un vídeo específicamente de mandrileado así que pueden buscarlo en el canal en la parte de técnicas de joyería bueno y ahí quedó perfecto el anillo vamos a probar el número y queda perfecto ahora vamos a rectificar los cantos los bordes del espesor del anillo para que no queden imperfecciones y también vamos a sacar el resto de soldadura en lo que es el fleje recuerden que primero pasamos una lima media después por ahí podemos pasar una lima fina una de matricero el proceso de la pulida el pulido de un anillo básico pulido espejo está en otro vídeo que pueden ver en la sección de técnicas de joyería se los dejo aquí arriba bueno acá limamos con la lima lomo de burro es una de las mejores limas este bueno también la forma correcta de limar fíjense que no es así siempre hay que involucrarse con la limada traten de tener el control en la forma de limar fíjense cómo lo hago es muy importante que aprendan a limar es uno de los cuatro pilares en mi opinión de la joyería bueno dejamos perfectamente limado bueno hasta ahí ya tenemos lo que es la alianza hay que seguir arreglando un poquito esto hay un vídeo que se llama pulido espejo de un anillo vean lo acá se los dejo entonces seguimos arreglando un poquito ahora con lima de matricero rectificando fíjense como me apoyo la esteca el anillo no se mueve traten de lograr este control presten atención a lo que hago acá es una lima media caña matricero le saco lo que falta y ya tenemos el anillo lo que es lijado como siempre este bueno bien prolijo esto está todo en ese vídeo que les digo pulido un anillo espejo pasamos a la parte importante del vídeo que es la mariposa en sí yo acá ya hice el dibujo y voy a proceder a hacer todas las perforaciones para poder meterme con la sierra y calar cada uno de los compartimentos que tiene este dibujo hagan las cosas bien marquen con una punta antes de hacer la perforación porque si no la van a pasar mal se les va a resbalar la mecha se les va a cortar la mecha y lo que es peor se la pueden clavar así que hagan las cosas bien ahí estoy perforando lubrique la mecha un poquito esta es nueva por eso pasa eso lubrique la mecha un poquito con cera de abeja ustedes pueden lubricar con jabón un jaboncito blanco o con cera de una vela hagan las cosas bien fíjense que primero si se preparan todo lo que tienen que hacer bien van a tener menos problemas después si hacen las cosas apurados o apuradas las pueden pasar mal se los digo por experiencia no porque este sea un genio sino porque ya me pasaron todas esas cosas entonces la idea es que no les pase ustedes bueno meto la sierra y empiezo a calar cada uno de los compartimentos acá viene una parte muy interesante de calado si yo me voy a ir metiendo siempre calando sobre la parte interna del dibujo este dibujo está hecho así de grueso a propósito porque lo hice con un indeleble y el espesor del indeleble me marca el espesor que voy a dejar en la pieza así ya hablaremos en algún otro vídeo de traspasar un dibujo a una chapa hay muchas formas pero bueno no es el tema de este vídeo despacito sigo calando lubricando siempre la sierra con un poquito de cera de abejas si no tienes a la abeja puede ser un jabón blanco o también una vela de cera el tema es que no tienen que empastar la sierra donde empastan la sierra no van a poder seguir usándola correctamente porque les va a quedar muy esta resbalosa hay un vídeo que se los recomiendo que se llama aprende a calar aprende a usar el arco de calar bueno ahí tienen todo lo que me parece importante explicarles sobre calado de una pieza pero bueno como en ese vídeo no hago este tipo de calados también por eso muestro este vídeo así que ahora estamos viendo un poco como estoy calando pero no en detalle ahora van a venir unas tomas en las cuales voy a hacer acercamientos y les voy a explicar bien un poquito lo que está sucediendo es un trabajo arduo aburrido pero les recomiendo que se pongan música o lo que más les guste mirar o para mirar tiene que mirar el trabajo no pero escuchar y lo hagan bueno acá me encuentro con una esquina entonces tengo que girar la sierra eso lo van a ver también en el vídeo de calado como girar cuando se encuentran con una esquina vean ese vídeo es muy interesante lo importante acá es primero que nada el material la plata 925 con la que estoy trabajando tiene un milímetro un milímetro 1,1 es una chapa gruesa eso nos va a permitir permitir perdón que la mariposa tenga cuerpo si se vea un anillo importante si ustedes hacen este trabajo con una chapa de menos de un milímetro en mi opinión no queda lindo pero eso es una opinión personal bueno sigo con el trabajo y acá bueno lo que voy a ir es haciendo es ajustando un poquito fíjense que ustedes con la li con la sierra también pueden limar tenganlo en cuenta que pueden ir rectificando las partecitas que no le gustan como les quedó y recuerden que el dibujo está trazado de manera gruesa justamente para permitir que por ahí nos podamos equivocar pero más que nada para que sean gruesos los tabiques estos tabiques van a contener piedra reconstituida así que como se ve en la foto del vídeo así que bueno deben ser gruesos sí bueno acá sigo calando me encuentro con una esquina cuando uno se encuentra con una esquina calando lo que tiene que hacer es girar en el mismo eje perdón a cerrar en el mismo eje pero no a cerrar moverse ahí lo hice ir moviéndose de arriba para abajo pero sin cortar nada y en ese mismo movimiento girar la sierra esto no va a permitir que la sierra se haga espacio pero insisto véanlo en el vídeo de calado es muy importante y lo explico con lujo detalle bueno ahí ya calé todos los agujeritos ahora voy a ir calando el exterior siempre es importantísimo calar primero lo interno de un diseño más con la complejidad que tiene este porque si no después les va a pasar que no pueden agarrar la pieza fíjense que yo ahora agarro la pieza tranquilamente porque tiene todo ese sobreborde que es el que estoy calando ahora entonces bueno siempre calan primero lo de adentro y después lo de afuera y seguimos calando recuerden siempre lubricar la sierra si acá si se quiere yo estoy calando un poquito de más teniendo en cuenta que después voy a limar con limas de matricero entonces bueno me puedo permitir tengo espesor entonces me puedo permitir eso estoy dejando un espesor a las alas de la mariposa importante y fíjense que incluso un poco más de lo que me marca el dibujo bueno esto es a propósito traten de pensar estratégicamente cuando van a fabricar una pieza si bien eso se los da el oficio yo les recomiendo que piensen en cómo van a llevar a cabo la pieza ejemplo tonto bueno la pieza va a tener tres partes voy a hacerlo así voy a limar así bueno en realidad no sé si va a limar así eso lo deben tener inconsciente pero digo bueno acá voy a soldar en esta parte voy a calar en esta que me puede pasar si lo calo acá o lo calo allá me va a servir me va a funcionar bueno son cosas que las da el oficio el oficio es estar sentado trabajando o sentada trabajando pero también si ustedes planifican la pieza con un poco de antenación bueno eso les va a permitir que equivocarse menos bueno acá yo ya calé todo y voy a sacarle el diseño le saco el diseño para ver qué es lo que calé también no porque un poco no lo veo hasta que no lo termino y acá lo que voy a hacer con la lima es rectificar voy a con la lima no perdón con la sierra pasa que fue un fallido porque claro miren lo que hago hoy ven calo y limo a su vez como que voy rectificando acá claro me salió mal lo que había calado antes pero como tengo metal puedo permitirme llevar el dibujo un poquito más allá que no pasa nada no se va a notar que el diseño original no era este y fíjense que también en algunas partes la línea está como resquebrajada ahora también la voy a ir a ajustar la sierra es uno de los cuatro pilares también de la joyería en mi opinión si limado calado miren lo que hago ahí rectificó limado calado soldado y lijado si ustedes no saben hacer alguna de esas cuatro cosas siempre tienen su orden de importancia no primero soldar después calar después limar y después lijar pero si ustedes no hacen bien una de esas cosas no se ponen a practicar alguna de esas cosas y observar lo que pasa es importante observar lo que están haciendo porque si no no lo ganen por ahí no lo entienden bueno soy efusivo porque les hablo como si fueran alumnos o alumnas que en parte creo que un poco lo son si están viendo el vídeo y desde el corazón por eso les hablo efusivamente entonces me importa que no pierdan tiempo ni material bueno acá yo voy a soldar primero como les digo siempre bueno primero que en el vídeo de soldado que se los dejo acá a continuación y después les digo lo que está pasando yo estoy dando calor 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 y sólo voy a apoyar la este la varilla de soldadura cuando me asegure de que di una cantidad de calor que es suficiente para que se funda la soldadura si acá estoy trabajando con soldadura blanda es una soldadura muy amena para hacer este tipo de trabajos este por su porque bueno derrite muy fácil y se escurre por todos lados si ustedes dieron calor si es importante que no oxiden la pieza antes de llegar a ese punto de fusión de la soldadura es muy importante bueno ahora me faltaron estas bolitas fíjense que estas bolitas yo no las solde cuando estaba soldando la mariposita arriba de la chapa porque no tengo ganas de tener que luchar contra dos objetivos el primero soldar la mariposa y después las dos bolitas lo hago en dos pasos no pierdo tiempo me sale mejor son menos cosas que controlar eso tenganlo en cuenta una de las cosas más importantes a vencer cuando uno está trabajando en joyería es la ansiedad entonces a muchos y a muchas les va a pasar que van a querer hacer todo junto y van a terminar tirando todo el trabajo no es que yo sea un genio sino que esto es estadístico pasa en la mayoría de los casos entonces hagan las cosas por partes y no pierdan tiempo de más bueno acá primero calor como siempre el fundente se empieza a derretir recuerden que el fundente tiene tres estadios primero se pone blanco después se pone de una textura caramelo y después se derrite acá no me estaría saliendo porque claro no di bien calor ven como no di bien calor yo apoyé y se me rompió el payoncito con ahí no perdón que no estoy mostrando pero lo que va a pasar acá es cuando cuando de una cantidad de calor importante para que se derrita se va a derretir y se va a escurrir por donde yo quería este es un error muy común de ansiedad sí bueno hay blanque y estoy cortando lo que me falta y ahí tenemos la mariposa la volví a lijar un poquito y ahora vienen los retoques de lima lima de matricero lomo de burro para mí la lima más importante si hay retoque todo y ahora voy a mandrilear lo que es la mariposa esto es bien básico mandril en las en los muslos o como les guste y rebuscársela para golpear qué pasa no recomiendo que pongan esto en la acanaladora de metal porque les va a marcar es muy posible que les marque la pieza si este es una simple curva que le quiero dar para que no salga demasiado por el dedo y con un poquito ya está también lo pueden aplastar con el mandril en un palo en un tronco una madera bueno como ustedes quieran pero hay que tener cuidado no marcar la pieza y acabo y con la soldadura final para después encarar la parte más aburrida que es él lo que sería el reconstituido bueno lo mismo acá elegí dejar una bolita acá dejé una bolita y lo que entonces yo me tengo cuando es entrar es en el calor que le doy a la pieza sí porque como no estoy en la peluca que es el medio en el cual a mí más me gusta soldar les recuerdo buscar el vídeo de soldadura entonces no quiero luchar contra tantos frentes entonces elijo estratégicamente dejar una bolita y controlar la y solo dedicarme eso es una punta lo que estoy acercando una punta de metal dedicarme a controlar que suelde bien sí por lo que les decía que a mí no me gusta soldar en el ladrillo entonces bueno estratégicamente lo manejo de esa manera pasamos a la parte final que es el reconstituido es bastante aburrido pero deben ponerse las pilas para esto que esto quede bien lo que yo hago es dividir las piedras en tres categorías la primera es grande la segunda es mediana y la tercera es chiquita cuatro categorías mejor dicho y polvo si ustedes tienen que hacer una perfecta combinación de las cuatro categorías en la primera ponen las piedras más grandes les tiran un poquito de de piedra grande esperan que seque después le tiran un poquito de piedra media esperan que seque y después tiran la piedra chiquitita hacen lo que estoy haciendo ahora que es pulirlo y después el polvo de piedra les sirve para llenar todos los recovecos que no pudieron llenar en esta instancia hay un vídeo entero explicando el reconstituido de piedra porque parece fácil pero no lo es al principio si al principio les puede llegar a quedar un masacote un pedazo de masa que no se entiende que es y sin dibujo alguno entonces desperdiciar un tiempo y piedra se puede arreglar si le tiran fuego a la pieza la piedra se sale toda blanquean y empiezan empiezan de nuevo si este pero bueno traten de ser conscientes de lo que hacen vean ese videito que les digo y bueno no van a perder tiempo acá es el paso final esto de pulido lo explico todo en ese vídeo que ya les dije acá me salió bien por suerte puede no salirme bien a veces no me sale bien el reconstituido por lo general es cuando lo hago apurado así que bueno ahí tienen la mariposa es un lindo anillo lo que es calado es de chapa sobre chapa queda muy bien el reconstituido es algo que nunca pasa de moda y ahí la tienen espero que les haya gustado el vídeo volví con los vídeos y este bueno recuerden que todos los viernes estamos a las 19 horas en vivo hablando de joyería muchas gracias gracias